Hola, señores y señores, estamos esperando por la segunda última presentación de la segunda presentación de nuestro Cristian. Va a ser el número 7 y va a ser una hermosa sorpresa. Y ahí vamos, andamos, caballeros, caballeros y damas, penúltima presentación de nuestro Cristian, ahora algo muy, pero que muy especial, una de las sorpresas de las que estaban hablando antes. Señores y señores, continuamos con la última presentación, el último hábito de nuestro Cristian, y también esta será una hermosa sorpresa, la veremos en algún instante. Ahora vamos a ver, vamos a presentar la segunda presentación de nuestro concept, y ahora vamos a ver, 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 vamos a ver de la mesa y ahora con la mesa puedes hacer una bonita una bonita una toalla de una mesa y ahora con la zapieta con la toballón con las serguilletas con guardanapo y aquí cualquier cosa puede hacer ¿eh? ya sabes que hay que guardar la mesa en un restaurante y siempre más o menos vean con las napkins lo que puedes hacer puedes hacer con las serguilletas ya lo que tienes y las serguillas con las serguillas y ahora las cantas y se llama las serguillas y las 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 ¡Gracias!